Minette Taylor Swift habrá cantado en 152 conciertos, la gira ha generado mil millones de dólares, ¿qué les parece? La verdad es que cuando estabas contando la nota, yo estaba imaginando, luego dijiste la fecha, ¿no? Pero si esta chica no para de, no para de volar, habrá contado millas, además. Hasta cuando el Super Bowl viajó de Japón o me andaba ya del otro lado. Nada, por el novio, ¿no? A ver, a ver, todo por el novio. Bueno, hay prioridades. Hay prioridades. El amor.